Yo no estoy de party, sigo llorando, ¿con quién estoy? Te paso preguntando, ya yo te envidia, te tomo y me jodí. Yo no estoy de party, sigo llorando, ¿con quién estoy? Te paso preguntando, cómo no te olvidaré, ni tu foto de amor me. La noche antes de reír, estoy en el cementerio, pero mi te fuiste a criterio, tu nunca no podiste en serio. Llevando la contraria, yo buscando un punto medio, tratando de salvar la relación, y tú jugando con traición. Si estabas conmigo, era pa' llamar la atención. Ese cariño tuyo era de silicón, un ángel de mentira.